De todos los temas que urge atender en Michoacán, la prioridad será combatir el desempleo y la inseguridad, aseguró Silvano Aureoles Conejo, gobernador electo del Estado. Son muchos los retos, hay que establecer los pasos necesarios y las decisiones pertinentes para que Michoacán crezca, para que generemos oportunidades de ingreso, de empleo, que es la demanda más sentida, y con ello también resolver el problema de la inseguridad, que son los dos temas que más preocupan a los michoacanos, el desempleo y la inseguridad, a eso me voy a dedicar. Para combatir la inseguridad se necesita cumplir con la ley y para ello habrá cero tolerancia a la corrupción, se actuará legalmente contra quienes hayan saqueado el Estado, sean del partido que sean, aseguró Aureoles Conejo. El nuevo comienzo, el nuevo ron y cuenta nueva, cero tolerancia, quien sea, en la aplicación de la ley no puede haber distingo partidario, ni amigos, ni compadres, la ley es pareja para todas y para todos y ahí cero tolerancia a la impunidad. Sobre la existencia de las fuerzas rurales y fuerza ciudadana conformadas por ex autodefensas, el gobernador electo fue claro al decir que solo formarán los cuerpos de seguridad, quienes tengan aptitudes para ello y cumplan con todos los requisitos. Estarán haciendo tareas de seguridad pública en el gobierno, quienes tengan la vocación y el perfil para ello y que cumplan con los requisitos de probidad y quienes no, que se regresen a sus actividades. La responsabilidad de la seguridad pública es del gobierno, no de los ciudadanos armados, es del gobierno. Dijo que se tomará su tiempo para decidir responsablemente cada paso que se dará en el cuidado a la seguridad de los michoacanos y por ello se anunciarán en su momento las medidas que se decidirán en ese sector. Con información de redacción, informa Cuasar TV.